¡Ay, güey! Y ahí va pa' toda la raza Y es marea ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Todos lo bailan ¡Ay, güey! Con este ritmo ¡Ay, güey! Todos se prenden ¡Ay, güey! ¿Quién está bien chido? Ahí en el barrio ¡Ay, güey! Los taxistas ¡Ay, güey! Los locutores ¡Ay, güey! Los futbolistas ¡Ay, güey! Y las mujeres ¡Ay, güey! Los sonidos ¡Ay, güey! Toda la raza ¡Ay, güey! En la nueva frase que se escucha ¡Ay, güey! Huelan con sombrero Con cachucha ¡Ay, güey! En la nueva onda con estilo ¡Ay, güey! Muévete muy rico tú conmigo ¡Ay, güey! Y para todos los sonideros de México ¡Y ahí te va, Winner! ¡Qué días! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Los taxistas ¡Ay, güey! Los locutores ¡Ay, güey! Los futbolistas ¡Ay, güey! Y las mujeres ¡Ay, güey! Los sonidos ¡Ay, güey! Toda la raza ¡Ay, güey! En la nueva frase que se escucha ¡Ay, güey! Huelan con sombrero Con cachucha ¡Ay, güey! En la nueva onda con estilo ¡Ay, güey! Muévete muy rico tú conmigo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay wey!